Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, hoy nos encontramos en CBS y estoy aquí para presentarles ideas de la oferta de la promoción de Gasta $30. Recibe una tarjeta de $10. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. Ya la hemos tenido por varias semanas y he recibido varias peticiones para que les dé yo ideas de esta promoción. Así que estas ofertas que les voy a mencionar el día de hoy van a comenzar el domingo 17 de enero y estarán vigentes hasta el sábado 23 de enero. Tenemos varios productos incluidos en esta promoción. Tenemos productos para bebé, productos para el hogar, tenemos vitaminas. Pueden verificar qué productos están incluidos en el circular. Cualquier producto que tenga el símbolo de la tarjeta de $10 califica para la promoción. Y también pueden ir a la tienda y verificar en las etiquetas de las tiendas. Bueno, vamos a comenzar con las ofertas de hoy. Comenzamos con una buenísima oferta en productos de pañales. Pues esta semana tenemos los productos Huggies que incluye los pañales o los pull-ups con presión especial a $2 por $20. Y si compramos uno por separado, el precio especial es $11.29. La mejor opción para esta promoción es comprar los nuevos productos de Huggies pull-ups, los productos New Leaf. Como les mencioné, tienen presión especial a $2 por $20 o $11.29 por $1. Así que para esta oferta, para alcanzar los $30, vamos a comprar tres. Por tres paquetes de Huggies pull-ups New Leaf es un total de $30.29. Para estos productos tenemos buenísimos cupones del fabricante de $3 en la compra en uno. Tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de Huggies. Como les digo, los cupones son de $3. Así que podemos usar dos cupones impresos. Solo tienen que registrarse a la página de Huggies. Si es que ya tienen alguna cuenta con algún producto de la marca Kimberly Clark, Cancrea Scott, Cancrea Kleenex, pues es el mismo correo electrónico y la misma contraseña. No necesitan crear una nueva cuenta. Bueno, vamos a usar dos cupones impresos de $3 en la compra en uno. Para el tercer producto tenemos cupón digital disponible en la aplicación de CVS, que también es de $3 en la compra en uno. Así que de cupones del fabricante es un descuento de $9. Después de cupones del fabricante nos toca pagar $22.29. Nos regresan la tarjeta de $10. Haciendo el costo final por los tres paquetes de pañales $12.29. Pero la cosa se pone mejor porque tenemos dos reembolsos en la aplicación de Ayvara para los productos Huggies. Tenemos uno de $2 en Huggies Pull-Ups y tenemos uno de $1 en Huggies Pull-Ups New Leaf, específicamente para los productos New Leaf. Así que Ayvara nos va a regresar $3. Disculpen por alguna razón los refrigeradores que están cerca de los pañales acaban de empezar a hacer más ruido. Pero bueno, Ayvara nos va a regresar $3.00 haciendo el costo final por los tres paquetes $9.29 o más o menos como $3.10 por cada paquete que es muy buen precio. Si recibieron cupón de la caja roja de $5 de descuento en la compra de $30 en productos de bebé, pueden combinar con los cupones del fabricante. Después de cupones del fabricante, después del cupón de la caja roja, después de Extra Bucks y después de los reembolsos en Ayvara. Nos quedarían los tres paquetes a $4.29 o tan solo como $1.43 por cada paquete que para pañales es precio maravilloso. Segunda opción para la promoción de gasta $30 recibe la tarjeta de $10 es en las vitaminas de Nature Made. Pues esta semana una vez más están en la promoción de gasta $30 recibe $10 y también están con precio en especial a compra uno lleva el segundo gratis. Una muy buena opción para esta oferta es comprando dos de los productos Nature Made Multivitamin Gummies. Estos que vemos aquí que tienen precio regular de $18.49. Vamos a llevarnos dos, uno pagamos y uno nos sale completamente gratis. Para completar los $30 les sugiero llevar el Nature Made Energy B12 Gummies. Estos que vemos aquí que tienen precio regular de $11.99. Lastimosamente aquí en mi tienda están agotados pero aquí les dejaré foto del producto. También vamos a llevar dos ya que por uno pagamos y uno nos sale gratis. Así que son cuatro productos, cuatro productos por un total de $30.48. Para estos productos recibimos cupones del fabricante en SmartSource 1.3 de $2 en la compra en uno. Vamos a usar dos de estos cupones. Los cupones se ven así. Lo mejor de esta oferta es que también tenemos cupones en la aplicación, cupones app only, que son cupones de la tienda que se mandan a través de la aplicación. Se mandan a la cuenta a través de la aplicación y tenemos dos de ellos. Así que es otro descuento de $4. En total es un descuento de $8. $4 de cupones del fabricante y $4 de cupones app only. Después de los cuatro cupones nos toca pagar $22.48. Nos regresan la tarjeta de $10, haciendo el costo final por los cuatro productos $12.48 o tan solo $3.12 por producto, que es buenísimo precio para vitaminas. Viendo que su precio regular es de $12 o de $18, así que $3.12 por producto es muy buen precio. Si recibieron cupón de la caja roja de $5 en la compra de $30 de vitaminas, pues la oferta les puede quedar aún mejor. Pues después de cupón de la caja roja, después de cupones del fabricante, después de cupones app only y después de la tarjeta de $10, nos quedarían los cuatro paquetes de vitaminas a $7.43 o como $1.87 por cada botella de vitaminas. Así que precios maravillosos para vitaminas. Una tercera opción para la promoción de casa 30 recibe 10 es en los productos Centrum. Pues la siguiente semana estarán a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio y parte de la promoción de casa 30 recibe la tarjeta de $10. Vamos a buscar los productos Centrum Silver, el paquete de 100 tabletas, pues estos tienen precio regular de $11.99. Vamos a comprar tres paquetes, dos a precio regular a $11.99 y uno a mitad de precio a $5.99. Por tres paquetes es un total de $29.97. Para estos productos tenemos cupones del fabricante de $4 en la compra en uno. Tenemos cupones que salieron en los periódicos en SmartSource 1.3. Tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com. Y tenemos cupón digital en la aplicación de CVS. Así que tenemos varias opciones para esta oferta. Vamos a usar tres cupones de $4.00. Es un descuento de $12.00. Después de tres cupones pagamos $17.97. Nos regresan la tarjeta de $10.00. Haciendo el costo final por los tres paquetes $7.97. O como $2.66 por producto que es muy buen precio. Y si recibieron el cupón de la caja roja de $5.00 en la compra de $30.00 de vitaminas. Pues después de cupones, después de cupón de la caja roja, después de la tarjeta de $10.00. Quedan los tres productos a $2.97. O tan solo $0.99 por cada producto. Y ahí tenemos tres opciones para la promoción de gasta $30.00. Recibe el gift card de $10.00. Límite de uno por tarjeta. Espero que este video les dé alguna ayuda. Les dé alguna idea para la oferta que ustedes van a realizar. Como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!